Y en un vecindario de Charcoaga, en Bilbao, viven atemorizados y lo más grave de todo, por presuntamente un solo individuo. Al parecer este señor se ha convertido en el protagonista de unas pesadillas, yo creo que muy reales, ¿no Javi? Eguardión, cuéntanos. Eguardión, Adela, tan reales como esto que puedes ver aquí. En estas puertas figuran insultos, hay mirillas estropeadas, hay amenazas, como podemos leer también. Nos encontramos con un descansillo en el que las puertas están quemadas, ahí. También tenemos timbres que han sido quemados y robados. Y en general el estado de los vecinos es bastante nervioso. Ellos se encuentran al borde de la histeria colectiva porque dicen que hay una sola persona en este lugar que les está haciendo todas estas cosas. Fíjate también, para muestra otro botón, cómo se encuentran los buzones de este portal. El número 16 de la calle Larratundo, aquí en Ocharcuaga. ¿Os habéis encontrado el octit en las cerraduras? Sí, 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 los hemos encontrado. Y bueno, el que más, la novia mía. Porque yo, claro, yo, pues no sé cómo decirte. Ella me está llamando continuamente. Para que vengas a solucionar. Para que venga aquí a solucionar el tema, que esté con ella, porque tiene miedo de la gente esta. Yo tengo que dejar lo mío de hacer, pues... Por venir a ayudarle. Por venir a ayudarla. Antonio, 12 años viviendo con estos vecinos y hasta la fecha ningún motivo. ¿Qué ha sucedido? Pues yo, o sea, lo primero pensaba que era a consecuencia de que quería, pues, coger y, pues, cambiar de vivienda. Que hay mucha gente que hace el tema este, pues, bueno, maravilla y vecindad y le dan otro piso en otro sitio. Pero después creemos que el tema viene a consecuencia de una herencia que tiene. Que le ha tocado dos pisos que los en... 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 Pero aunque le hayan tocado dos pisos, tampoco puede haceros a vosotros la vida imposible por eso. ¿Dónde estaría ese punto que tiene esa persona para haceros daño? Porque no anda a mí en la cabeza. Yo es que no veo otra cosa. ¿Eh? Viene la policía, tocan y la vecina de enfrente sabe que es que está... os aviso las luces y no abre ni nada. Vosotros habéis hecho guardias, vosotros habéis llamado a la policía y a la archancha. Sí. ¿Se soluciona algo? Nada, nada. Ni a viviendas municipales ni nada. O sea, han venido... ellos han hecho algo de fuerza, los llamar la archancha, pero que no... no... solucionar nada. María Ángeles, ¿se han hecho ustedes un montón de guardias para ver si localizan quién les está haciendo todas estas cosas? Pues el vecino del segundo de derecha, el de Ponce Camarero, que hereda. ¿Eso es lo que ustedes creen? No, no. Es que ya lo tenemos seguro ya. Porque no hemos vigilado. Hemos mirado que no había nadie en los pisos, solamente estaban ellos. O sea, si no hay nadie... Javi, dime, Adela. Claro, aquí de alguna manera podríamos hacer aquello de juez y parte. Entonces, dicen que tienen pruebas, pruebas que sean factibles, por ejemplo, delante de un juez, grabaciones, etc. ¿Esas pruebas que ustedes tienen pueden presentarles en algún juzgado? ¿Le han denunciado ya? Sí, hemos presentado, hemos presentado todas las denuncias, todas las fotografías, parte de lesiones, o sea, lo tenemos todo, todo entregado en el juez. María Ángeles, ¿sus nietas también están amenazadas? Sí, también. Y mi hijo, y yo misma, mi marido. ¿Qué les dice? ¿Qué pasa todo? Que nos van a matar, que mis nietas están muertas, mi hijo le llaman drogadicto, Javi drogadicto, a mí me pone en la puerta Mari te mato, a mi marido también. O sea, es que tengo miedo, yo tengo miedo. ¿Y a usted incluso llegó a quemarle una bolsa de basura en la puerta de su casa? La basura la saqué para tirarla al contenedor y le dio fuego y entonces yo olía humo dentro y cuando fui a abrir, pues me asusté tanto que me tuve que ir al sofá a tumbarme, porque, claro, yo estoy muy nerviosa y estoy en tratamiento, ¿no?, con el médico y todo. ¿Ha llegado a hablar con esa persona? Yo sí he hablado bastante con ella, con ella sí he hablado, pero nunca he tenido nada con ella y él ha hablado conmigo también, con la madre, ¿no sabes?, con esta panía. Tenemos incluso a una vecina, nunca han tenido ningún problema. Yo no, nunca. Hay una vecina de mayor edad que tiene 86 años que también está bastante mal, está pasándolo mal. Sí, porque me han llamado de todo, de todo, ¿eh?, hasta puta, zorra y te vas a matar. Y a mi hijo también, te van a matar. Como puedes ver, Adele, el estado de nervios que presenta esta comunidad de vecinos, cinco vecinos contra una sola persona que podemos decir que les está atemorizando. No sé si se puede hablar incluso de móvil inmobiliario, como hemos tenido más casos aquí en Euskadi, porque ellos dicen que es solo una persona que les está haciendo todas estas faenas. Yo creo que pruebas, pruebas hay, ¿no? Bueno, será finalmente un juez quien tenga que determinar todas estas cuestiones y, como bien os decían los vecinos, ya están presentadas las denuncias y las pruebas que ellos tienen. Pero, desde luego, que tiene que ser muy duro vivir ahí. 42 noches llevan sin dormir. No te puedo decir más. Todo este infierno ha comenzado hace 42 días con sus correspondientes noches. Muy bien, es que recasco, ¿eh? Agur, Javi.